... Ahí está. ¡Qué tal! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Bienvenida, bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Hay que ver cómo ha cambiado este plató en un momento, ¿eh? Con un... Sí, ha cambiado. Parece camuflaje, ¿va? Es verdad, sí, no sabíamos. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? Un poco cansada estas horas. Ya, es que trabajaba muy tarde, sí. Y cada día igual, ¿eh? Sí, mira, gente. Pero tú también sabes lo que es trabajar. No, yo es que sabes qué pasa, que hacía cuatro años que no hacía esto y hoy estoy... Que me hago caca. ¿Te haces caca? Sí. No digas eso, que es el glamour, que pasará. Pues yo, hijo mío, estoy cagada. Eres de verdad, ¿no? Bueno, estás en casa, tú tranquila. Cuatro años, ¿qué has hecho? ¿Dónde estabas? Pues mira, estaba descansando. Yo creo que en estos últimos cuatro años he hecho lo más importante de toda mi vida, que ha sido cuidar de mí misma. ¿Sí? Parar un poquito. Cuidar de mi persona, sí, parar un poquito. Necesitaba parar. Sí. Porque todo fue un... Se hizo la bola cada día, se hacía cada día la bola más grande y más grande y más grande y era necesario parar. Ya, ese ciclón, ese fenómeno. ¿Te identificas con lo que antes hablábamos? ¿Esa imagen que se puede tener de ti? No. Parece que hablen de otra persona. No, pero es curioso, André, porque todos los artistas pues hacemos un papel escénico. Cuando cantamos, es un guión el cual tenemos que escenificar y tenemos que darle vida al personaje. En mi vida personal no soy así, la verdad, pero al fin y al cabo mis personajes, mis canciones, pues siempre son muy dramáticas. De aquella mujer que es despechada, sufridora, que limpia suelos, que se arrastra hacia un hombre. En la vida real yo limpio, pero no me arrastro por un hombre. Bien hecho. Un aplauso, género. Claro. Hombre, y además, es verdad, bien dicho, bien dicho. Además le pones esa pasión, Mónica, esa voz, ese chorro. Esa cosa que sale de acá. Claro, qué carácter, pero tú qué diafragma. Tengo un carácter, ¿eh? Sí. Sí, a lo mejor por eso lo plasmo, pero soy una buena niña. ¿Tú tienes un diafragma de aquí, de eso? No, de verdad, para sacar tanta voz. Bueno, yo creo que cada persona en este mundo tiene un don. A mí Dios pues me gratificó pues con una voz. Muy bien, y tú lo aprovechas, claro, ¿qué vas a hacer? Sí, claro. ¿Qué ojos más bonitos tienen? Nunca los había visto de cerca. Muchísimas gracias. De verdad, ¿no? De verdad. No, oye, es que parece que se ha perdido el piroto, pero oye, bien dicho y bien colocado. Pero bien recibidísimo. Tienes varias gamas de color dentro. Sí, sí, es bien curioso. Sí, cada día te los pintas así o ya... No, no, o sea, yo, mira, me desperté así esta mañana, imagínate. Muy bien, muy guapa, muy guapa Mónica, que cuando dice, no, es que el mercado del discos está en crisis, bueno, ya sabes, la canción... Está, está, es cierto. Tú sabes con cuatro, ¿no? Con cuatro, aquí hay cuatro discos. Sí, colección privada, pues, incluye cuatro CDs. Uno de ellos es un DVD, donde se incluye, pues, un concierto inédito que teníamos ahí guardado para una ocasión como esta. Está el CD del concierto, después hay otro CD que incluye las mejores remezclas a lo largo de todos estos años y después hay grandes éxitos. Ya, ya. Es completito, sí. ¿Echas de menos el directo? ¿Se llega a echar de menos o uno dice, bueno, ya estoy bien, estoy descansando, cuando vuelva me pondré otra vez en eso? Sí, bueno, la verdad es que me he mentalizado de esa manera, ¿no? Habían momentos que sí extrañaba, pero sabía que no era el momento. Hoy, por ejemplo, pues, estaba ensayando y estaba con vuestro compañero, un grandísimo músico. Y yo le decía, digo, es increíble lo que hace estos cuatro años de ausencia, ¿no? Escénica, porque, hombre, siempre tienes miedo. Porque el mídico es una cosa normal, ¿no? Tener miedo. Pero, caray, de un nido. Sí. Hombre. Bueno, nuestro compañero Freddy va a acompañar a Mónica dentro de los momentos. Te lo agradecemos mucho porque realmente, pues, bueno, es un pequeño reto, ¿no? Venir aquí a cantar y creo que también una muestra de respeto hacia la gente. Sí. Nos gusta el directo y el playback. No, eso está bien, no, eso está bien. Ojalá hubiera más programas así. Sí, ¿no? Ojalá. Muy bien. Oye, es verdad, he leído que tú conociste a Dalí. Sí. En Figueras. Sí, tiene una historia, sí. Mi madre era la señora de limpieza de una casa de personas, pues, que en Figueras sean importantes. Y Salvador, pues, los últimos años, pues, pasó mucho tiempo allí con esa familia. Sí. Ahí lo conocí. Era muy pequeña, ¿eh? Tendría unos 13 años. Y sí, sí. Los últimos años en la vida de Dalí, ¿no? Sí, los últimos años. Sí, que te dijo algo así como que tienes un don o la pasión, pon pasión en tu trabajo, ¿no? No, Salvador era una persona, pues, eso, pues, muy en sus cosas, muy en sus... Un personaje también, ¿no? Sí, pero era una persona muy sabia, ¿eh? Era terriblemente sabia. A mí, pues, eso, yo a las 6 de la tarde iba a buscar a mi madre, mi madre me hacía pasar un momentito y ella la esperaba allí. A él me lo encontraba delante de una ventana mirando, me miraba como diciendo, este monstruo. Y bien, ¿no? O sea, respeto. Hasta que un día, pues, mi madre le dijo que yo quería ser artista. Y las cosas cambiaron. Ya. Cambiaron. Ya te empezó a mirar de otra manera, ¿no? Sí, con curiosidad. Con mucha curiosidad. Y de ahí, pues, viene uno de los mejores consejos que me han dado siempre. Él decía que, siendo el pintor reconocido en vida más grande de los últimos tiempos, lo echaron de Bellas Artes de París por anárquico. Pero lo que decía siempre es que lo que ellos no sabían es que yo dejaba guiar mi pincel por la pasión. Haz tú siempre lo mismo. Y es verdad. El día que no la he escuchado o que no he... O sea, y no he escuchado sobre todo la intuición que tenemos los artistas, ¿no? Caray, me da una hostión. Caray. Pero cuando tú no reconoces tu propia pasión, un día que pones el automático, ¿no? Dicen los artistas, a veces lo dicen. Hoy es una noche, es un concierto en que puse el piloto automático. No hay que hacerlo nunca, ¿no? Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que pones el piloto automático ya cuando ya pasas de todo. Cuando llega un momento ya de hartura, con diarrea cerebral, emocional... Bueno, ahí... No sé. Bueno, porque un mal día lo ha arreglado un concierto. Siempre se arregla, ¿no? Sí, sí. La energía que te da la gente, eso es incalculable, seguramente, ¿no? Sí, es un intercambio de energías, ¿no? Ellos dan, nosotros damos. Y conforme ellos piden, pues nosotros damos más, ¿no? Y al final terminamos con un show más arriba de las nubes. Oye, ¿y por qué crees tú que en su momento se habló de que el colectivo gay te había adquirido casi, casi monopolizado como un icono? Yo sé que tú muchas veces has dicho eso, me sorprende, ¿no? Yo no lo sé por qué. A día de hoy no lo sé. Me he sentido muy agradecida. A día de hoy todavía me sigo sintiendo súper agradecida. Es un público muy agradecido y muy sensible. Pero finalmente yo, mira, me gustaría aprovechar esta noche para decir algo. Yo creo que en los últimos tiempos estamos poniéndonos a los seres humanos etiquetas como si fuéramos botellas de vino, ¿no? Y finalmente gays, lesbianas, en fin, todas esas etiquetas que la gente suele poner. Oye, somos personas y ya tenemos suficiente con eso. Y hasta el día en que nosotros no nos veamos como personas, como lo que somos, ese día pues a lo mejor avanzaremos lo que tenemos que avanzar. Ya, que cada uno se acueste. Sí, sí, sí. Está bien dicho. Está bien dicho. Pues, muy bien dicho. Yo te veo muy relajada y muy bien, muy a punto para la batalla otra vez, ¿no? Pues no te enseño el pulso. No, es verdad, es verdad. En algún momento de tu carrera, sobre todo cuando estaba en el primer momento del éxito, tú te estabas como, no enfadada, pero recordabas que te habías marchado de España, que habías vuelto. Sí, sí. Esas rutas. Pero eso tiene también un porqué. Vamos a ver, el otro día estaba yo con unos compañeros tuyos periodistas y me decían, ¿sigue Mónica Naranjo enojada con España? Yo me quedo así, con una cara como diciendo, ahora sí que la mamé, pero bien gorda. La mamé. Ah, bueno, sí, México, sí. No, no me... No, Mónica, es que... Sí, 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 sí. No, y yo realmente, o sea, siempre digo lo mismo, es decir, yo por X razones me encontré con 18 años, que con el primer disco, pues ni la propia compañía discográfica entendía el proyecto. Ya. Con lo cual, me hacía mucha gracia porque me encontraba yo toda feliz con 18 añitos, ¿no? Con un montón de planes de promoción, ¿no? Un montón de entrevistas y yo alucinando por un tubo, ¿no? Como diciendo, guau, y todo es para mí, ¿no? A día de hoy me pesa, ¿eh? Pero en aquel momento era súper divertido. Oye, pues nadie aparecía. Me quedaba compuesta y sin prensa. No funcionó, el primer proyecto no funcionó. No, no funcionó. Se puede decir así. No, no se trabajó, nadie entendió nada, con lo cual sí me dieron la oportunidad en México. Llegué allí con 18 años. Me encontré con un país con una cultura distinta, una ciudad que aquello era, bueno, interminablemente grande. Y fue hacer el primer entonces. En aquel entonces existía siempre domingo. Si algunos hemos visto Galavisión, pues lo podemos haber visto alguna vez. Hice el primer programa y a la mañana, o sea, fue todo súper rápido, ¿no? Al día siguiente ya todo el mundo hablaba de Mónica Naranjo, no sé por qué, no sé si fue por el horario, por el vestido, por el color de pelo. Yo la cuestión es que llegué por la noche al hotel y desde la ventana veía gente que me llamaba. Y yo en aquel momento llamé a Cristóbal, a mi productor le llamé y le dije, Cristóbal, tengo fans, están llamándome. O sea, pero mira, todo es súper nuevo, ¿no? Y la verdad es que yo tengo recuerdos muy bonitos. ¿Qué edad? Tenías 18 años. ¿Y qué crees tú que pasa en México que enciende esa chispa, que no pasó aquí? Hombre, dieron la oportunidad. A mí México, la compañía entendió perfectamente el proyecto. México me dio la oportunidad. Raúl Velasco, que era entonces la persona que manejaba siempre en domingo, que era pues el programa Índice. Tiene un índice terriblemente alto en audiencia los domingos. Y me dio la oportunidad. Y allí pues en México pues empecé. Me perdonaron todos los fallos, me abrieron el corazón, me lo abrieron todo. Y yo la verdad es que pasé muchos años allí, pero yo creo que han sido unos años que no los borraré en la vida. Qué bonito. ¿Sabes que nos ven desde México, DF también? ¿Ah, sí? Sí, sí, nos llegan mensajes. ¿Cómo podría yo quedar bien? ¿Qué podría decirles a los de México, DF y que les llegara en su...? Ándale, güey, vamos de reventón. Bueno, pues reventón, reventón. Oye, luego la historia de Poyas Conocida. Vuelves aquí, está ya el ciclón, el fenómeno. Pero eso fue una sorpresa, ¿eh? Sí, cuando llevabas el pelo de dos. Yo recuerdo que tuve una reunión con la compañía, que esto muy pocas personas saben. Y la compañía española estaba ya en plan pique. No, pues nosotros teníamos que lanzar el disco. Yo recuerdo que era un moco, ya tenía 21, 22 años, estaba así. Y yo le decía entonces al director de sello, yo no quiero, yo no quiero que se edite este disco aquí. Yo no quiero volver a sufrir. Te picaste. No quiero volver a pasar esos bochornos de que de repente tengo entrevistas y nadie viene a entrevistarme. Es que es un bajón terrible. Y pues mira, no, la verdad es que fue, yo recuerdo una palabra que hizo el director de sello, que fue, dejó un portafolios caer en la mesa con un gran genio. Y decía, por mis cojones que voy a vender discos de Mónica Naranjo. Y coño, se vendió. Sí, le picó, le picó al tío, ¿no? Caray, sí le picó. Pero bueno, en fin, todos se quedaban palabras. Yo regresé a México y de repente un día me dicen, Mónica, llevas 50.000 en España. Y yo, ¿la qué? Caray. Y es que fue toda una sorpresa. Caray, sí llegaste, llegaste, que te comías el... Sí, pero fue muy gracioso porque yo recuerdo que el primer programa que hice yo en España, después de toda esa aventura mexicana, fue Sorpresa, Sorpresa. Hombre... Que entonces lo llevaba Giorgio Aresu. Y yo recuerdo que cuando llegué allí, pues me presentaron a Giorgio, una persona súper seria y es una persona súper entrañable. Y yo al principio la miraba así, yo no sabía que era Sorpresa, Sorpresa. Porque yo allí pues no lo miraba, no sé, no sé, al menos yo no creía que se retornudía. Bueno, era una sorpresa también para ti. Y nada más llegar me decían, pues usted tiene que ir al programa este, le damos los billetes para ir a Madrid y bueno, allí se apañan. Y recuerdo que llegué allí y la gente pues me iba explicando que era un programa pues con un índice de audiencia vital, increíble. Y yo, vale, ¿y de qué va esto? Ah, sorpresas. Y yo, caray. Sí. Entonces, pues yo recuerdo que Giorgio me puso un montón, cuando me vio, es que he visto el vídeo, me encanta y te quiero pues con un montón de bailarines, cuando estés cantando de sátame, pues que te toquen, ¿no? Dije, ay no, yo no soy vedette. No, tú decías, primero que nada buenas tardes. Primero que nada buenas tardes. Oye, pues fue tan cabezón que me dijo, esto es lo que hay. Y yo recuerdo que le dije al promotor, si esto es lo que hay, yo me voy. Y mi promotor casi de rodillas, por favor, que es importantísimo este programa. Y me digo, pero ¿tú te crees que me van a tocar aquí las tetas, delante de la tele? Digo, como que no. No, pero las tetas, no por aquí abajo. Digo, no, no, iban a todo, hombre. No, que yo me he fijado que en las coreografías, hacéis como que os tocáis, pero no os tocáis. Tú hazme caso, les gustaba el pescado. ¿Eh? Les gustaba el pescado, sí. Allí había, había crema, claro. Oye, me hizo hacerlo. Dijeron, esta nena es nueva, no sabe nada. No, no, me hicieron hacerlo. Y ya cuando vio a George se sentó justamente delante, empezó a ver pues el juego de las manos, pues toda aquella historia, ¿no? Con el desatamé y toda la vaina. Y dijo, no, no. Y yo cuando me gire hice, como así, como niña pequeña. Y fue toda una sorpresa porque yo fui a cantar una canción y terminé cantando tres. Y ahí fue ya todo, un rodaje, un rodaje, un rodaje. ¿Me he perdido? ¿Te tocaron o no? No, no. No, yo recuerdo que venían así las manos. Quita la mano. Oye, y estaban bien, ¿eh? Sí. Sí, yo fui tonta. Un poquito, depende de cómo tengas el cuerpo. Pero bueno, sí, no. Si no quieres, tú no quieres. No, pero bueno, no tenía el cuerpo porque acababa de venir de 18 horas de vuelo y yo cuerpo no tenía. La cuestión es que de repente cuando me veía alguna mano, hacía... Y de repente venía... Y ahí iba así como distribuyendo manotazos, ¿no? Y yo haciendo la coreografía. Y de ahí salió, de ahí salió... Sobreviviré... Ahí está, ahí estuvo. Qué bien lo sabes. Ahí estuvo. ¿Cómo lo sabes? Pues Mónica, nos encanta que hayas venido de verdad, lo digo sinceramente. Me parece que el artista cuando vuelve a reinventarse, a ponerse a prueba otra vez, es una historia muy típica, pero te agradecemos que lo hayas hecho aquí. Que te vaya muy bien tu trabajo. Muchas gracias. Te dejamos ya que te vayas a tu piano, con tu Freddy, y mucha suerte. Te doy muy bien. Mónica Naranjo, gracias, amiga.